Saludos amigos, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque Adrián Aldrete disfruta de la presión de ser favorito al título, pero no se adelanta a pensar en una hipotética final. Solamente los que llegan tienen tal, entonces nosotros creo que hemos hecho las cosas bien, hemos sido muy claros en los objetivos y los objetivos los hemos marcado paso a paso, no más allá, no estamos pensando ahorita en otra instancia, si una situación como la que se presentó contra Toluca, saberlo manejar, y si no, pues tratar de ganarlo un poco más cómodo. En cuanto al duelo de mañana, la idea es clara, al no sufrir como se dio con Toluca. Sí sería muy importante traernos una victoria de Pachuca, obviamente a eso queremos salir, yo creo que salió con una idea distinta a lo que fue Toluca en Casa de los Diablos, entonces sí buscar un poco más de dominio de partido y obviamente buscar el resultado, pero tampoco dejar las líneas abiertas, tampoco desbocarnos y provocar que nosotros mismos nos hagamos daño, entonces tenemos que ser congruentes y muy inteligentes en lo que decimos y lo que hacemos dentro de la cancha. Mañana arrancan las semifinales desde el Estadio Hidalgo con la visita de Cruz Azul a Pachuca a las 8.30 de la noche, mencionar que los Tuzos recibieron una sanción económica y un aviso de veto al estadio por parte de la Comisión Disciplinaria por la invasión a cancha que se dio durante la ida de los cuartos de final contra el América. Reportó Betsabe Rosales. ¡Gracias!